Tú que me trajiste el mundo No tendré con qué pagarte Tú llenas mi vida y todo Y en mi corazón formas parte Tú mi reina sin corona A la que ella amó mi madre Eres pa' mí una guerrera Y nunca he de abandonarte Nació ella por Guanajuato Donde la vida no vale nada Pero pa' mí vale todo Porque mi madre la daba Pa' sacarme hacia adelante Sol a sol no se rajaba En las cosechas de fresa Se mantuvo siempre en la raya Junto a mi par de abuelitos Que te chungia Nos brindaran Enseñanzas y consejos Que mi carácter formaran También a ellos agradezco Que solos no nos dejaban Antonio y doña Susana Aquí les dejo estas gracias Juanita anda de hallada Ese es su mérito nombre La patrona es cosa seria Ahí van las ganas a tope De salir para adelante Y gracias a esos señores Hubo poquitas carencias Y su hijito en la hambre no conoce Ahora compita Rigo Costa Las vivencias de la mera patrona vieja Voy a de grande valor Tu esfuerzo que no fue de embarque Tu veías como le hacías Descalzo no me dejaste Con lágrimas en los ojos Un día tuve que marcharme Pero hoy que estamos juntitos De ti no he de separarme Con tu puestito de seno Me defendiste a lo grande Si no anduve bien vestido Tanto que mal me dejaste No me avergüenzo de nada Tu eres mi orgullo mas grande Estoy en deuda con Dios Porque el medio buena madre Manda escribir estos versos Pa' mi linda viejecita Que parte de su hijo Rigo No encuentra como pagarle Todo lo que por el hizo Ni diez vidas han de ajustarle Pa' que los oiga y en vida Sus hazañas fueron grandes Juanita anda de hallada Ese es su mérito nombre La patrona es cosa seria Traeba las ganas a tope De salir para adelante Y gracias a esos señores Hubo poquitas carencias Y su hijito el hambre no conoce